Espere un momentico que en este momento empieza el traslado de la Virgen de Chiquinquirá de la catedral de la basílica donde está, que es una basílica de los dominicos y empieza entonces el traslado, no sé si tenemos imágenes Sí, mire, César, César, cuéntenos Hola Mauricio, buenos días, pues en este momento la Virgen de Chiquinquirá está haciendo su salida está empezando su procesión, está iniciando su salida de esta basílica en la que se espera que haga un recorrido de aproximadamente unas tres horas hasta la cancha de fútbol de acá, de Chiquinquirá y posteriormente inicie su partida y su viaje hasta Bogotá en este momento hay miles de personas adentro de la basílica y afuera la plaza principal está con bastante gente hay niños, hay gente que está en este momento esperando que salga la Virgen hay un evento especial preparado acá para las personas que no pudieron entrar incluso hay una pantalla gigante en la que se está pudiendo observar qué es lo que está sucediendo y qué fue lo que sucedió adentro durante toda esta ceremonia hay que decir que se esperaba que vinieran aproximadamente unas 6.000 o 7.000 personas y en ese momento son las que están acá la plazoleta afuera de la basílica está casi a la mitad de su capacidad ya dentro de la basílica está total, está full no puede salir ninguna de las personas que están en ese momento y hay que decir que esta salida causó mucha conmoción algunas personas estaban llorando porque la Virgen está prendiendo esta salida hasta Bogotá una recomendación que hicieron los dominicos y los frailes que son los que tienen a su cuidado este cuadro es que tienen que cuidarlo bien y que tienen que devolverlo tal como está en este momento que está en muy buenas condiciones según nos comentaban algunos de las personas que tienen a su cuidado este cuadro que va a viajar hoy en unas tres horas hacia Bogotá y que estará el 7 de septiembre encontrándose con otro peregrino que viene desde Roma que es el obispo de Roma que es el Papa Francisco entonces pues Mauricio en ese momento está saliendo la Virgen hay gran cantidad de personas están sonando las campanas en ese momento dándole la despedida a la Virgen el dispositivo de seguridad es bastante grande está encabezado por los dominicos que son los que tienen que salvaguardar esta pintura y tienen la responsabilidad de traer nuevamente a Chiquinquirá sana y salva y tal como está en este momento como podemos ver en este momento la plaza afuera de la basílica está está con bastante gente hay cientos de personas afuera esperando que salga la la Virgen de Chiquinquirá en este momento ya está saliendo hay personas que están esperándola y hay un carro especial unos carros que van a acompañar esta caravana esta caravana que irá hasta hasta el estadio de fútbol y pues allí ya partirá en un embalaje especial de la de la compañía que se encargó de llevarlo hasta Bogotá llegará sobre las once de la mañana y allí será recibido también estarán los dominicos que van a custodiar a la Virgen durante toda esta estadía en Bogotá no se van a despegar en ningún momento nos comentaban que van a hacer turnos de doce horas en la catedral primada para que los bogotanos puedan observar a la Virgen durante toda esta esta visita del Papa Francisco y que regresará el 10 de septiembre aproximadamente pues Mauricio esto es lo que está sucediendo acá en esta plazoleta acá a las afueras de la basílica de la Virgen de Chiquinquirá bueno efectivamente toda la población una buena parte de la población de Chiquinquirá congregada allí en las afueras en el atrio y en la plaza alrededor de esta basílica acompañando esta imagen que según la tradición católica es una imagen sagrada una imagen muy valorada una imagen de más de 400 años pero paralelo a esto también están presentando el avión en el cual el Papa se va a trasladar dentro del país por lo menos es un A320 si no estoy mal un Airbus exactamente con el que va a hacer los viajes en Villavicencio a Medellín Cartagena y hacia Bogotá luego para tomar otro avión también de la aeronía blanca para partir a Roma son cuatro aviones que va a utilizar Avianca en todo el desplazamiento del Papa además hay Carolina Carolina